Vamos a ver el síndrome de Ennerdanlos. El síndrome de Ennerdanlos es una enfermedad de tejido conectivo por mutaciones en la colágena, bueno, en los genes que codifican para la colágena. Tenemos como 10 tipos de Ennerdanlos. Están caracterizados por hiperextensibilidad de la piel. Si lo hacemos así al paciente se va a extender un poco más. Hipermovilidad de las articulaciones. Y tendencia a sangrar, diátesis hemorragíparas. Hay diferentes tipos de Ennerdanlos por diferentes colágenas que son afectados. El tipo más común, el clásico, involucra articulaciones. El clásico hablamos de involucramiento de piel y articulaciones. Y esto es mutación en la colágena tipo 4. Es mutación en el gen COL5A1 y COL5A2. Esto es mutación en la colágena tipo 4. Y mutación en la colágena tipo 3. Es mutación en el gen COL3A1. Y la colágena tipo 3 está en varios órganos en la vasculatura. Entonces el paciente se puede presentar con ruptura de la aorta. O aneurismos de la aorta. O ruptura de los órganos. Y sangrado. Y complicaciones de Ennerdanlos es las aneurismas, aneurismas berri, deslocación de las articulaciones y aneurismas en la aorta.